Si quieres, esta es la presentación musical para ti Desde Oterrey, Colombia, México, Carlos Guerrero La música de ayer, hoy y siempre Esto es Tropical Fluida De Amanteo, que así es como comenzamos esta noche Y comenzamos Y esto es el ritmo para ti Y un saludo para los más ganables Siempre en nuestro fuerte derecho Saludos tu padre Y esto es Fluid Azuquita 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 ¡Gracias! Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Gracias, es un nuevo inicio esta noche para ustedes Gracias, gracias por los aplausos Gracias, bienvenidos a todos ustedes Esperemos que se la pasen de lo mejor esta noche Gracias por acompañarnos, gracias por apoyar nuestra música Vamos a continuar con más de los temas Si gustan algún tema en especial, con gusto pueden solicitarlo Y trataremos de complacerlos a todos y a cada uno de ustedes esta noche Porque esta noche es para ustedes Continuamos con más de las elecciones musicales para ustedes Mucho gusto y esto es Florida de Adán de León Y esto es El Pato ¡Suscríbete al canal! 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 tropical florida para ustedes, gracias, gracias, y entonces nos complacemos con los temas que están solicitando con mucho gusto, para que se vayan bien bailados y bien divertidos esta noche, con la música de los amigos de tropical florida, de Andal de Nau, vamos a bailar por lo pronto, con otro de los temas, con otro de los temas que no pueden faltar, esta noche, para ustedes, para que lo disfruten, de las aclaraciones de tropical florida, les enviamos de las cumbias románticas para ustedes, y esto se llama, adiós, hasta luego. Música 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 Gracias por la invitación que nos hacen y vamos a entregarles toda nuestra música para ustedes con mucho gusto, de las domaciones de Tropical Florida para ustedes, de las cumbias románticas, continuamos con el estilo y esto se llama... ¡Gracias! 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 vamos por aquí hace ratito, a la gente de Monterrey que nos acompaña también por estos lados continuamos con más, para la gente que está en las transmisiones en vivo, saludos a todos lados donde llegamos por allá, saludos a la gente de Estados Unidos también que nos están viendo por aquí a los lados para la gente de Concha del Oro, con mucho gusto también que anda por aquí esta noche, vamos a enviarles por lo pronto, más de las elecciones musicales para ustedes, y esto es de las nomaciones, esto es Tropical Florida de Adán de León esto es para que lo bailes la gente de Concha del Oro para el campo para el pá场o aprenderá conNet lo considero los derechos que están que están batiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Y un saludo para Martín Díaz, con mucho gusto Música Música Y hay todas las cumbias siempre siendo bailables para las jueces, que mucho gusto El tema de baila, lo que baila, lo gracias, gracias por los aplausos, gracias por acompañarnos esta noche Vamos a continuar con otros de los temas musicales, saludos para todas las damas que nos están acompañando esta noche Bienvenidas, para todos los caballeros, para todas las que están sentadas en un baileador también Saludos cordiales esta noche, de parte de todos y cada uno de ustedes del Tropical Jolida de Atlántico Vamos a continuar por lo pronto con otros de los temas, con otras de las selecciones musicales Ahí están viendo el tema de mi chica ciega, con gusto y que los complacemos La de besito Besito si Estamos en la bola de besitos, con mucho gusto El pasito del garzo también están pidiéndolo, ahorita lo complacemos con el tema del pasito del garzo Ándame El tema de no podrás Ahorita nos complacemos con todos esos temas, con todas esas selecciones musicales que están solicitándonos, con mucho gusto Vamos por lo pronto a enviarles otro de los temas Otras de las grabaciones para ustedes, con mucho gusto Vamos a ver este tema, que es el que nos abrieron las puertas a nivel nacional e internacional Y es siendo el himno del Tropical Jolida, grabado ayer en el año de 1976 Gracias por apoyarnos desde aquella época Les enviamos esto, que se llama Mi chica ciega Y era una tarde del verano Cuando yo la conocí, estaba ahí, estaba ahí Sentada en la ventana de aquel barrio Tenía una carita muy linda Y los ojos verdes más Me conquistó Me conquistó Pues de la trastita de mi sueño No me jacen las ruedas de ella Para declararle yo mi amor Y me sonrió, y me sonrió Cuando yo se siente ella me acertaba Ella me dijo cómo eres Y yo le dije, puedes verme Y me contestó, me contestó Que eras llega y no ponte a ver Yo me nací tan cerca de ella Para declararle yo mi amor Y me sonrió, y me sonrió Con tu sonrisa ella me acertaba Ella me dijo cómo eres Y yo le dije, puedes verme Y me contestó, me contestó Que eras llega y no ponte a ver Por eso no importa Porque en el amor Nada más te sientas Y siempre Pero cuando la relación Se llama Y cuando nos amamos No podemos Gracias por ustedes El tema de Mi Chica Ciega Gracias por ver el tiempo Este tema que todavía sigue sonando Por allá en la radio Para ustedes Gracias Desde el año de 1976 El tema de Mi Chica Ciega Para ustedes Con mucho gusto De las primeras grabaciones Del tropical Vamos a continuar Con otro de los temas Con otro de las elecciones musicales Para ustedes Con mucho gusto De las cumbias De las cumbias Que no puede faltar También dentro del repertorio También de las grabaciones Allá en la década de los 70 Para ustedes Con mucho gusto Les enviamos de las cumbias Y esto se llama El Tico Tico Y esto se llama Y esto se llama ¡Suscríbete al canal! 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 de las solteras a ver se acaban de metir todas las de Cendillo vamos a vernos a ver para todas las señoritas de adelante que nos están acompañando esta noche para todas las señoritas de atrás también con mucho gusto espero que se nos estén pasando lo mejor que nos estén disfrutando también esta noche en compañía de todos ustedes y de las grandes agrupaciones que nos acompañan esta noche como son la banda cañón y el tropicalísimo Apache vamos a continuar por lo pronto nomás de los temas musicales les tenemos complaciendo usted lo pide nosotros lo complacemos esto es Florida que hay hoy Florida vamos a vamos la banda cañón A ver, aquí no lo queremos, no la repita como la otra Y que te la vamos a hablar, que también te la vamos a hablar Con tu país nos vamos a gozar, nosotros nos vamos a pasar Para mí, para mí, para ver la mar, ver la mar A ver, no la va a ser, no la va a ser, no la va a ser De rechizos, de rechizos, de rechizos, de rechizos Y de rechizos, de rechizos, de rechizos Y de rechizos, de rechizos, de rechizos, de rechizos Y de rechizos, de rechizos, de rechizos, de rechizos Y de rechizos, de rechizos, de rechizos, de rechizos Y 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 de rechizos, de rechizos, de rechizos Música Música Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias por el apoyo que nos dieron en esta noche. Vamos a continuar por lo pronto. Vamos a continuar por lo pronto. Música 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 a las damas que nos están pidiendo este tema usted lo pide y nosotros lo complacemos de las cubias y esto es Florida para ti y esto se llama y esto es Florida para ti 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 ustedes con mucho gusto. Vamos a enviarlos por lo pronto. Aquí va a la incondicional. Esperamos que la esté pasando lo mejor. Saluditos para la gente que sigue llegando esta noche. Bienvenidos. Saluditos para toda la gente que está en la venta y en los puestos de los refrescos, de las cervezas. Saluditos para todos ustedes. Saludcita de la buena para toda la gente que está tomando esta noche. Salud, salud, salud. Con su tecate en la mano arriba. Saludcita. Salud, salud, salud. Que se la pasen de lo mejor. Esperamos que se la estén pasando muy rico esta noche. Vamos a continuar enviándoles otra de las elecciones musicales para ustedes con mucho gusto. En la voz de mi compadre, de mi gran amigo, Adán de León, líder del Tropicana Florida. Les enviamos esto de las grabaciones. De las grabaciones les enviamos. Esto se llama Enti, Florida. El color del cielo es a ti, y malca tus ojos, mi amor. Tu cara tan linda que excita un sueño de amor. Un gran honor. Ven que yo te espero a mi bien. Dime ya que has sido un señor. En ti he encontrado el granor más humilde de mi tierra. En ti se han mirado mi ser. Porque tú no me amas Y así nuestras almas felices En un mundo extraño los dos El color del cielo es azul Igual que tus ojos de amor Tu cara tan linda que hiciste un sueño de amor De que yo te espero, mi vida Tu cara tan linda que hiciste un sueño de amor De que yo he encontrado en la norma sobre mi belleza El color del cielo es azul Igual que tus ojos de amor Tu cara tan linda que hiciste un sueño de amor De que yo te espero, mi vida De que yo he encontrado en la norma sobre mi belleza En un día en un día en un día en un gran comiseta Porque tú no me amas a mí Y así nuestras almas felices En un mundo extraño los dos El color del cielo es azul También bailables Las historias del tropical florida Hay que ver más de Y así para ustedes Vamos a continuar con más de las elecciones musicales Y menos saludos para la gente que nos acompaña acá Por los lados Para la gente de seguridad también Que nos está acompañando esta noche Saludos cordiales Para la gente del stand del sonido Gracias, gracias por hacer posible Para la gente de los más grandes Con mucho gusto Saludantes, compadre Proche de la plaza de lo mejor Para la gente que está Que está Bienvenidos a las diferentes plataformas Con mucho gusto Vamos a continuar Con más de las elecciones para ustedes De las cumbias Comenzamos con el ritmo Y con el sabor para ti Esto es unidad Y queremos saber A todas las chicas Con las manos en la primera frente Esto es de las cumbias Al ensino Florida Para Escoces Que está Bienvenidos a las cinco En las tiendas Como la chiquita Con más de las sombras Conmigo En la cumbia La chiquita Unidad Desaba Si Estaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!